Bueno, estamos con uno de los jugadores más valiosos, la figura hoy aquí en el Polideportivo Ceruti, José de Felipo y la verdad que es una victoria muy categórica e importante para ustedes. Hola, primero que nada muchas gracias, sí, sí, la verdad que la diferencia por ahí se refleja un poco más amplia de lo que parece el partido pero bueno, contentos que hicimos bien las cosas y arrancamos una gira con esta victoria, no sé, camina bien para los partidos que vienen. Dijiste que hicieron bien las cosas, del minuto cero hasta el final, no lo dejaron a Atenas, trataron de reaccionar, siempre estuvieron ahí. Sí, esa fue una clave, algo que estuvimos trabajando porque había unos partidos que habíamos sacado una buena diferencia y se nos vinieron de nuevo y hoy hicimos bien las cosas como te dije antes, no volvieron nunca a partidos y cuando parecía que volvían, volvíamos a reaccionar así que es muy contento por la victoria. La clave principal, el juego colectivo que ha tenido Peñarol, tanto del 5 inicial como también de la banca suplente. Sí, no tengo idea de las estadísticas pero creo que nos pasamos muy bien la pelota, tiramos tiros, el mejor tiro en las posiciones que teníamos, miramos al mejor compañero ubicado así que ganamos, entramos los tiros que tenían que entrar y ahora hay que descansar un poquito y empezar el instituto. Una esquina que es estenuante, ¿no? Pero comenzando así, con una victoria más que importante. Sí, encima tuvimos un par de problemitas, tardamos bastante para llegar, pero bueno, ahora ya está, ayer descansamos, hoy vamos a descansar de nuevo y pensar el instituto que va a ser un gran partido, un horario medio atípico a la mañana, pero bueno, creo que si hacemos las cosas como lo hicimos hoy, tenemos chance de ganar. Mucha suerte para lo que viene y muchas gracias. Muchísimas gracias. La figura del cotejo de hoy aquí en el polideportivo Ceruti, José de Félix. La figura del cotejo de hoy aquí en el polideportivo Ceruti. La figura del cotejo de hoy aquí en el polideportivo Ceruti.